Jabrán Paso, Jabrán Paso, que aquí llegó, la que te hace zapatear, la que te hace alegrar, Pachita, conquistando corazones. Dice la gente amargada, andan hablando a mi espalda, dice la gente envidiosa, critican a mi espalda, Pero con mi humildad, la boca les de callar, pero con mi humildad, enojada les llevo. Pero con mi humildad, ya les voy a demostrar. ¡Vamos ahí! Ya no saben ni qué hacer, amiguitas quieren ser, ya no saben ni qué hacer, amiguitas quieren ser, Como no soy rencorosa, mis sonrisas les brindo, como no soy rencorosa, mis sonrisas les brindo. Amiguitas, vamos a bailar en este carnaval, vamos a bailar. De esta banda, la otra banda, ¿quién será esa valerosa? De esta banda, la otra banda, ¿quién será esa valerosa? Pero te dejo saber, la mayoría es mío, así que vas respetando, la que mando aquí soy yo. Así que vas respetando, amiguitas, respetando, el que está allá al fondo, el flaquito, el más guapito, el solo mío, solo mío. Baila, 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 mi cholito, pa' que sigan criticando, baila, baila, mi cariño, pa' que sigan amargados. Mientras vive amargado, yo conquisto corazones, mientras vive amargado, yo conquisto corazones. Baila, mi amorcito, baila. ¿Dónde está la familia Chafla? ¿Sanahuaray? ¿Cómo se bailan estos carnavales? De esta banda, la otra banda, ¿quién será esa valerosa? De esta banda, la otra banda, ¿quién será esa valerosa? Pero te dejo saber, la mayoría es mío, así que vas respetando, la que mando aquí soy yo. A ver en esta partecita, ¿cómo se canta los carnavales? ¿Cómo dice? Carnaval se baila así, carnaval se canta así, carnaval se baila así, carnaval se canta así. Mientras vive hay que gozar, dando gracias a la vida, el pasado ya pasó, el futuro yo no sé. Con estos carnavales quiero llegar a mi provincia de Chimborazo. Jalautín, Jalautín, Tizán, Guamote, Zula, Usogoche, Totoras, Achupayas, Jincanyanco, Chaloma, ajá, de allá soy.